¡Vamos! 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 Y me llama el gato negro Todas las leyes me gustan y aburrón Soy peligroso, según lo dice Un desalmado, un crimen Desde muy chico, metí a los mismos Todos los malos, todos los coñidos Conozco a todos los traficantes Y criminales de la región Cargas enteras de hierba buena Llevé a Chicago y a Nueva York Y varias veces forma la suerte Cae en la cena de la prisión Vamos a sacarse de San Martín En San Antonio, su cárcel nueva Del quinto piso me desalí Por San Antonio, sé de noche Llegará yo no sé por qué Los patrulleros de Diana Vista Y del corral me desalí El gato negro, cuando se despide Desaparece de la región Cuando me mire, todo de negro Y ojos borrados Eso soy yo Eso soy yo Y el pano Y el pano